A ver, muchas personas dejan de hacer deporte porque se hacen sedentarios, pero muchas veces el tiempo que toma el trabajo y el tiempo que te toma también correr, no te desgasta, por ejemplo, algún día que tú digas que realmente no voy para más, no me interesa seguir con esto, por lo menos hoy día, porque no... Lo que pasa es que uno a veces sí pasa que puede llegar medio cansado, pero laboralmente, uno está cansado físicamente, está cansado mentalmente, entonces cuando haces deporte liberáis totalmente el cansancio mental.